Hola mis queridas costureras, hoy vamos a compartir una nueva sesión para poder alimentar nuestra creatividad con estos hermosos diseños y poder en práctica nuestra costura. Aquí vamos a aprender unos diseños súper necesarios para nuestro hogar. Esta canasta organizadora para nuestra habitación o el baño para organizar todos nuestros ya sea kit de aseo, ya sea nuestros accesorios de limpieza, podemos realizar una canasta que se vea espectacular y como toda costurera debemos practicar y realizar todos estos diseños. Vemos que esta canasta puedes utilizar una caja de madera y poder forrarla con algodón y luego la tela con el estampado que a ti más te guste y va a quedar una canasta súper espectacular. Acá tenemos un organizador o unos tapetes hermosos con pequeños retazos de tela. Toda costurera tiene una bolsa de retazos de tela, así que tú puedes utilizar esos retazos para hacer estos girasoles o estas flores que son súper sencilla y poder tenerla como tapete. Aquí tenemos otro tipo de canasta organizadora. Miren cómo nosotros podemos realizar este tipo de canastas realizando pequeños cuadros o rectángulos o puedes utilizar una tela que devuelta todo y luego una tela blanca y rellenarla con algodón para que pueda quedar de esta forma tan llamativa y original. Es una forma de tener un organizador de tela. Hay muchas personas que no saben dónde colocar nuestros ganchos, hay muchas personas que lo colocan en un bote o lo colocan en una bolsa y listo. Pero nosotros como costureras y creativas necesitamos realizar diseños hermosos, llamativos y prácticos. Podemos realizar una cesta para nuestros ganchos y colocarle un cierre mágico o como tú le llames a esto o se llame en tu localidad. Esos cierres que puedes despegar y pegar nuevamente como lo vemos en la imagen. Nuevamente tenemos otra canasta organizadora para que tú veas lo creativo que es. Es de forma lisa, pero al alarla vemos cómo tiene esa abertura. Tú puedes, eso será como tipo carpeta que tiene una abertura en el medio. Debes hacerla forrada para que tenga una estabilidad. Aquí tenemos diferentes canastas de diferentes tamaños. Si tú quieres llevar una canasta grande, aquí tienes este tipo de forro. Hay personas que lo utilizan también para forrar esta canasta para una refractaria y poder sujetarla y no esté tan caliente. Así que tú la puedes utilizar para diferentes ocasiones o diferentes utilidades. Pero el diseño lo tenemos acá para que tengas esa creatividad. Miren esta hermosa canasta súper original donde la parte de los picos lo doblaron hacia afuera y vemos cómo hicieron la parte de las esquineros. Se ve muy original y muy coqueto. Y qué decir de estas canastas tipo bolso, tipo baúl. Súper hermoso porque le colocaron hasta su cierre y miren esas tonalidades de lunares pequeños, lunares grandes. Es muy llamativo. Me encantó porque puedes organizar ya sea los accesorios de las uñas, los maquillajes. Se ve súper coqueto. Y nosotros vamos a poner en práctica nuestra costura. Aquí tenemos también los accesorios para la cocina. Vemos cómo nosotros podemos hacer estas canastas para los panes. Se ve súper práctico con bies súper hermoso. También podemos agarrear esas manoplas para poder agarrar la parte de las ollas calientes, las tazas calientes, no podernos quemar. Y también se ve un accesorio muy lindo para nuestra cocina. Y qué decir de esta hermosa canasta que la puedes utilizar como organizador o como nuestra camita para los gatos o la camita para nuestra mascota. Así que aprovecha y puedes realizar que se vea así esponjosa para que se vea mucho más hermoso. Otra forma de cómo nosotros podemos realizar esta camita que esté bien cubierta es de esta forma muy esponjosa y tiene también su techito súper linda y coqueto. Aquí tenemos una canasta que nosotros podemos agregar nuestros huevos en la parte de la cocina. Miren cómo hicieron esos picos y cada parte del cuadro tiene un estampado diferente. También tienen su agarradero muy muy lindo. Miren esta canasta con esta tonalidad de color rosado claro con color blanco. Se ve hermoso y nosotros lo podemos colocar como organizador de nuestro baño o de nuestra habitación para que tengamos todos nuestros accesorios o todos nuestros perfumes. Todo bien organizado con estas hermosas canastas de tela. Miren cómo nosotros podemos agregar esta canasta que quede bien sujeta, muy muy bien firme para poder colocar los panes, poder colocar cualquier tipo de accesorio que nosotros queremos darle utilidad. Tenemos una canasta súper creativa y llamativa. Aquí tenemos esta canasta de forma alargada. También es muy útil para nosotros poder colocar cualquier tipo de accesorio alargado. Aquí tienes una gran creatividad por si acaso necesitas diferentes canastas de diferentes tamaños. Otra forma de realizarlo es de forma cuadrada o con un tapete y luego agregarle ese doblado en la parte de arriba con un botón para que se pueda formar una canasta. Si quieres salir y necesitas un bolso práctico, aquí tienes una forma cuadrada con diferentes retazos de tela para que puedas realizar este hermoso bolso. Mire el organizador de nuestras toallas. Una canasta de dos colores, tela de cuadro arriba y tela de lunares en la parte de abajo y en medio una cinta de forma zigzag. Aquí tenemos nuestra canasta para organizar nuestro hilo a crochet. Miren como le agregaron varias dobles en la parte de abajo, varias telas, para hacerle las aberturas para organizar nuestra aguja, las tijeras, todo lo que necesitamos para los tejidos a crochet. Así que aprovecha porque es una creatividad muy bonita. También es muy importante poder tener nuestras almohadas creativas. Miren como le hicieron varias aberturas para nosotros colocar nuestro libro, nuestros lapiceros y también tengamos un organizador de almohada. Son diseños bastante creativos que nosotros no habíamos visto en el mercado y podemos poner en práctica nuestra costura con estas ideas espectaculares. Me encantaría que me dijeran en los comentarios si te atreverías a realizar uno de estos diseños. Y si quieres ver el tutorial, ya sabes que debes hacerte miembro de nuestro canal y darle a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!